Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la técnica que utilizó un jugador en la pasada temporada para llegar al nivel 600 sin comprar ni un solo nivel. No compró absolutamente nada. Si os interesa, queda en el vídeo porque vamos con ello. Esta técnica es buenísima para subir muy rápido, sobre todo si no tienes mucho tiempo para jugar. Si solo tienes una hora y media o una hora al día, porque nos va a dar entre 5.000 y 7.500 incluso más puntos de experiencia cada 5 minutos. Yo la utilicé desde el nivel 200 al 290 la pasada temporada y os aseguro que funciona de verdad. Incluso en niveles altos podemos conseguir más del doble de experiencia. Damos por hecho que vamos a completar todas las misiones semanales y los desafíos diarios. Normalmente la mayoría jugamos en los modos normales, pero para conseguir esto tenemos que jugar en un modo específico y de una manera muy concreta. Para empezar, damos por hecho que vamos a completar todas las misiones semanales y los desafíos diarios. Normalmente la mayoría jugamos en los modos normales, pero para conseguir esto tenemos que jugar en un modo específico y de una manera muy concreta. Vamos a optimizar nuestro tiempo de juego lo máximo posible y para eso vamos a utilizar las rutas de luteo. Lo primero que vamos a hacer es entrar en el modo refriega de equipo. Una vez allí vamos a caer en la zona de nuestro lado del mapa que más cofres tenga. Y vamos a lutearlos todos, los cofres incluidas las cajas de munición, lo más rápido posible utilizando las rutas de luteo. ¿Y qué son las rutas de luteo? Las rutas de luteo son los caminos más rápidos que podemos seguir para recoger todos los cofres y cajas de munición de una zona sin perder absolutamente nada de tiempo. Ahora vais a poder ver una de mis rutas de luteo que yo llevo utilizando desde que empecé a jugar. En ella os enseño cómo podéis lutear una zona lo más rápido posible sin dejaros ni una sola caja ni un cofre. Y aquí arriba vais a tener un enlace con las siguientes rutas de luteo que ya están subidas en mi canal y voy a traer absolutamente todas las zonas del mapa. El mejor momento para empezar las rutas de luteo es en la primera partida del día porque vamos a tener puntos sobrecargados y vamos a conseguir experiencia mucho más rápido. En concreto, en lugar de conseguir 95 puntos de experiencia por una caja de munición vamos a conseguir 446 y en lugar de 130 por un cofre nos van a dar 611. Por lo que vamos a aprovechar muchísimo más esta experiencia y vamos a subir incluso todavía más rápido. Y conseguiríamos entre 7 y 8000 puntos de experiencia contando con que cada kill son 150 puntos e hiciéramos 20. Pero esto no sería suficiente porque conseguiríamos entre 7 y 8000 puntos de experiencia cada 15-20 minutos incluso puede que más. Por lo que tenemos que utilizar otro método. De esta manera podremos subir varios niveles por hora dependiendo del nivel en el que empecemos y no tendremos ningún problema para desbloquear todos los aspectos extra que pongan durante la temporada incluso llegar al nivel 300 y más. El mejor momento para empezar las rutas de luteo es en la primera partida del día porque vamos a tener puntos sobrecargados y vamos a conseguir experiencia mucho más rápido. En concreto, en lugar de conseguir 95 puntos de experiencia por una caja de munición vamos a conseguir 446 y en lugar de 130 por un cofre nos van a dar 611. Por lo que vamos a aprovechar muchísimo más esta experiencia y vamos a subir incluso todavía más rápido. Para empezar vamos a ir directamente por esta zona. Siempre suelo caer por aquí con el arro de delta. Nos vamos a acercar hasta aquí. Picamos. Luego aquí abajo suele haber otra caja de munición que la tenemos ahí. Y aquí arriba otra, no la voy a coger para no tardar tanto. Luego subiríamos por aquí. Aquí siempre tenemos un cofre y un par de cajas de munición. Luego subimos de nuevo a la parte de arriba. Llegamos aquí y solemos tener este cofre siempre y aquí una caja de munición. Luego lo que yo hago es venir aquí, rompo, salimos por aquí. Aquí directamente subimos, rompemos, cogemos el cofre que tenemos arriba. A veces también alguna caja de munición. Y bajamos por aquí. Luego vamos todo rápido, todo rápido. Entramos ahí, tenemos otro cofre. Lo cogemos. Entramos en esta casa. Lo mismo, cogemos el cofre. Aquí abajo a veces hay una caja de munición. Subimos para arriba. Aquí suele haber una caja que ahí está. Hay una habitación al lado que a veces también hay. Aquí una caja y un cofre. Y seguimos por aquí. Luego una vez aquí, lo que hago es saltar. Aquí tenemos otro cofre y un par de cajas. Solo hay una aquí debajo de la escalera. Y luego el cofre de aquí. Cuando cojamos esto, lo que vamos a hacer es venir por aquí, salimos. Podemos poner una rampa. Subimos. Aquí tendríamos un cofre. Y si bajamos por aquí, tenemos siempre en la mesa una caja de munición. Esta siempre está. Luego una vez tengo hecho esto, íbamos directamente a la casa esta de aquí. Sobre todo por si hay gente. Porque aquí hay bastantes cosas y las vamos a coger rápido. Cogeríamos el cofre. Y esto de aquí es una cosa que mucha gente no sabe. Las neveras cuentan como cofres. O sea que las tenemos que abrir sí o sí. Y aquí tendríamos una caja de munición. Una vez hecho esto, aquí dentro tenemos otra. Que estaría aquí arriba. La ponemos en la escalera en el baño. Y así subimos y nos rompemos el techo. Bueno, se rompa eso. Y esto. Entonces nos vamos directamente a la casa esta de aquí. Y aquí tenemos un cofre en esta habitación en el cuarto baño. Y aquí una nevera. Aquí tenemos una caja de munición. Aquí tenemos otra nevera que hay que abrir. Y luego directamente me vengo a esta zona. Abrimos esto. Esto de aquí. Esto de aquí. Y luego saltamos por aquí. Lo mismo. Cogemos este. Y ahora. Una vez que tenemos esto de aquí. Lo que hago es volver para atrás. Ponemos aquí un par de rampas. Y empezamos por esta parte. Con esto rompemos el pico. Así no hay que picarlo. Y lo cogemos. Ahora saltamos aquí. Y tenemos dos sitios. Este sería uno. Cogemos el cofre este. Luego rompemos. Cogemos este. Y de aquí nos vamos directamente por aquí. Ahí tenemos un cofre en la parte de arriba. Y aquí abajo siempre tenemos una caja de munición. Que si no está encima de la mesa. Suele estar aquí. Aunque ahora no esté. Os recuerdo que por aquí abajo. Tenéis un botón de suscribirse. Y si pincháis ahí. Podéis suscribiros directamente en mi canal. Subimos por aquí. Y aquí tenemos un cofre. Vale. Ahora directamente vamos a la casa esta de aquí. Cogemos la caja de munición de fuera. Ponemos esto. Y aquí hay otro cofre. Luego yo suelo bajar por aquí. Y ahora empezamos con la otra zona. Cuando hayamos hecho esto. Ya llevaremos bastantes puntos. Pero todavía nos faltan muchos por coger. Aquí suele haber una caja de munición. Y a veces. Hay una aquí. Luego subimos. Y aquí tendríamos otro cofre dentro. Y aquí suele haber una caja. Aunque ahora no esté. Muchas veces si están. Van cambiando de sitio. Ahora cuando tengo eso. Directamente vengo por aquí detrás. Y cojo la caja de munición esta de aquí. Esta mesa suele haber también como ahora. Aquí muchas veces hay. Y debajo de la escalera también. Ahora una vez que tengo hecho todo esto. Lo que hago. Venir por aquí. Y empezamos por la parte de arriba. Picamos aquí. Tenemos un cofre. Y no hay caja de munición. Pero suele haber una aquí en medio. Cogemos ese cofre. Y seguimos por aquí. Tenemos un cofre aquí. Luego tenemos otro aquí dentro. Cogeríamos ese. Y encima de la nevera. Aquí suele haber una caja. Que ahí está. Y luego nos vamos. Aquí lo que vamos a hacer es saltar. Como no tengo alas voy así. Y aquí abajo. Debajo del puente. Tenemos otro cofre. Y una caja de munición. Los cogemos. Y desde aquí directamente. Vamos a ir a la casa que tenemos. Y a la izquierda. Entramos por aquí abajo. Cogemos este cofre. Cogemos la caja de munición esa. Aquí abajo no suele haber nada más. Subimos. Ponemos una rampa. Picamos aquí. Cogemos el cofre ese. Aquí a veces hay una caja de munición. Y nos queda otra. Que la tendríamos en la parte esta de aquí. Vale. Estaría esta. Y ahora vamos directamente a la cascada. Seguramente a esta altura. Ya os esté llegando la zona. Pero llevaréis un montón de puntos. Y para acabar. Lo que podéis hacer. Es seguir looteando un poco. Como os voy a enseñar ahora. Cogemos este de aquí. Le ponemos esto. Por si queramos las cosas. Y lo mismo. No tengo a la delta. Pero si la tuviéramos. Hacemos una rampa. Y caemos en las casas. Que tenemos allí enfrente. Vale. Una vez que estamos aquí. Tenemos que entrar en la casa esta de aquí. Vamos a empezar por la parte de abajo. Aquí tenemos un cofre. En esa esquina. Aquí detrás. Solo a ver. Una caja de munición. Y aquí tenemos. Una caja. Y otro cofre. Una vez que hayamos cogido todo eso. Salimos por aquí. Que aquí fuera solo a ver otra. Encima de esta mesa. Aquí tenemos una caja de munición fuera. Luego vamos a coger el cofre que tenemos aquí abajo. Vamos a subir la escalera. Aquí tendríamos muchas veces otra caja de munición. Y luego otra que está justo aquí arriba. Aquí a veces hay una caja. No siempre. Y tenemos el cofre. Vale. Una vez hecho esto. Vamos a ir a la siguiente casa. Que es la pequeña. Aquí ya estaremos seguramente poniéndonos vendas. Aquí tenemos otra caja de munición. Y arriba no suele haber nada. Aquí ya estaremos tocados. Y ya tenemos casi todo. Lo que suelo hacer. Es ir a la parada. Coger la caja que tenemos aquí. Que ya la he cogido antes. Luego después de la parada. Lo que vamos a hacer. Es venir aquí. Solemos tener otra caja. Que ya la he abierto aquí. Y luego aquí tenemos otra caja. Y un cofre. La caja suele estar en la parte de aquí arriba. Y el cofre allí. Y ya tendríamos todo. Una vez hecho esto. Normalmente yo cojo. Y me salgo de la partida. Abandonamos. Y empezamos de nuevo otra zona. En mi ruta de lútero que acabáis de ver. En concreto. He abierto 36 cofres. Y 30 cajas de munición. Que nos han dado. Un total de 7530 puntos de experiencia. Y eso. Sin tener puntos sobrecargados. Y ahora. Vais a ver un pequeño ejemplo. De la experiencia que nos daría. Abrir cofres y cajas. Si tenemos puntos sobrecargados. Al final del vídeo. Vais a tener los enlaces. Con las siguientes rutas de muteo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y como siempre. No olvidéis darle a like. Dejadme todos vuestros comentarios por aquí abajo. Suscribiros. Y nos vemos muy pronto. En próximos vídeos. Subиata. Subiata. 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 Subiata.